Hola amigas, bienvenidas nuevamente a su canal Los Tips de Karimpet. Hoy les traigo en esta cocina yucateca un delicioso frijol con puerco y este platillo es un deleite para el paladar que se cocina y se acostumbra a cocinar todos los lunes, inicio de semana y si te interesa vamos a cocinarlo. Yo voy a utilizar medio kilo de carne de puerco, tienes que ver que la carne de puerco tenga su grasita y que también te den unos huesitos, ya sea unos codillos o unos huesitos que contengan igual grasita y carne para que le den mucho más sabor. También vamos a utilizar una cebolla, cilantro, rábano, dos dientecitos de ajo, aguacate, tomate y lo demás son algunos condimentos. Lo primero que se hace es expulgar los frijoles para quitarle todas las piedras y todas las impurezas que pudiese tener y las vas a ir limpiando poco a poco, las vas a ir separando en una olla para luego enjuagar los frijoles perfectamente y proceder a cocerlos. Yo antes de cocer estos frijoles, yo hago esto un día antes y me gusta remojar los frijoles con agua sin nada de sal y los dejo toda la noche para que su cocción sea mucho más rápida y así te ahorrarás igual un poquito de gas en casa. Vamos a enjuagar los frijoles perfectamente de dos a tres veces hasta que queden completamente limpiecitos y luego yo procedo a dejar reposar los frijoles toda la noche hasta el día siguiente. Después de que han reposado tus frijoles toda la noche, al día siguiente ya puedes ponerlos a cocer y antes de agregarle sal o agregar el puerco, tienes que revisar que los frijoles ya estén un poquito reventados para poder agregar el puerco y la sal. ¿Por qué? Porque si le ponemos la sal antes, pues va a tardar un poquito más en cocerse el frijol. El puerco se le agrega casi al término de que el frijol se esté cociendo para que te dé mejor tiempo de cocción y no te quede sobrecocida la carne y tenga un mejor sabor. Entonces yo procedo a agregar la carne ya que está mi frijol un poquito cocido y lo voy a dejar aproximadamente una hora. Para mi cocción de frijoles es aproximadamente 45 minutos y para la cocción de la carne es una hora aproximadamente. Yo le agrego al frijol un cuartito de recado para todo, pero esto es opcional porque normalmente nada más lleva la sal y se me olvidaba también mencionarles que hay que ponerle una ramita de pasote para que agarre mucho mayor sabor. Después voy a proceder a cortar la cebolla en cuadros pequeñitos, también el rábano y el cilantro y esto es para complementar el frijol y darle mucho más sabor. Es un curtido que se le echa al frijol con puerco a la hora de comerse. Muchas personas le agregan naranja, pero normalmente no lleva la naranja, se agrega así en seco, sin sal, sin nada, sino de manera natural. Posteriormente vamos a agarrar nuestros tomates y vamos a empezar a ponerlos en la candela. Yo los pongo directamente a la estufa, pero esto es opcional de cada quien. Yo sí lo hago de esta manera porque siento que agarra un sabor mucho más ahumado, pero a mucha gente no le agrada hacer esto porque dicen que es peligroso y bueno, cada quien su forma de cocinar, pero si no te gusta hacerlo directamente de la estufa, pues lo haces como todos que es en una sartén o en un comal y vas a quemar los tomatitos, la cebolla, el ajo y un chile habanero. Luego con la naranja agria, yo le exprimo la mitad de la naranja agria al chil tomate, así se llama, y lo vamos a proceder a licuar. Si tú tienes niños en casa, pues puedes evitar ponerle el chile habanero y o separar una parte de la salsa para los niños. Y eso sería todo el proceso del frijol con puerco. Es una comida muy fácil y muy rápida de hacer y también muy rica. Y la ventaja que tiene el frijol con puerco es que es una comida súper rendidora. Es una comida que después de que sobre puedes agarrar el frijol y hacer otro tipo de platillo, colarlo y hacer otras cosas. Entonces, esa es la forma en que yo lo sirvo. Se come de esta manera con el curtido, el limoncito, el chil tomate. El chil tomate lo puedes licuar en seco, mayormente así lo hacen muchas personas y no le ponen la naranja, pero me gusta agregarle la naranja. Luego, la otra forma de comerse el frijol con puerco es haciéndole el puch, así se llama. Vas a ir estrujando la carne y ahí le vas a agregar su aguacate, su curtido, su chil tomate, su limoncito y queda delicioso también y tu frijolito aparte. Así que espero les haya gustado esta receta, amigos, es otro pedacito de Yucatán. Les envío muchos saludos y bendiciones. No olviden suscribirse al canal y por aquí nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.